El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García, resultó herido con tres impactos de bala tras un ataque en su contra. La mañana de este viernes, confirmó el funcionario. García atribuyó el atentado al cartel de Jalisco Nueva Generación que opera en la zona. Por su parte, la jefa del gobierno explicó que en hechos dos escoltas y una mujer que transitaba por el lugar perdieron la vida y al menos 12 personas han sido capturadas como sospechosas.